Ay, José. Ay, me escribió. Ay, Dios mío, no, es que este hombre es demasiado bello. La verdad es que tú cuando lo creaste, te inspiraste y se hizo una obra de arte. Ay, lástima que estoy casada. Ay, ¿por qué no te conocí antes? Ay, mi esposo, ¿por qué no me dice estas cosas? Ay, sí, mi amor para toda la vida. Ay, le respondo. Fantasear no es pecado, ¿verdad? Eso no está mal. Wow. Otro caso de la vida real. Aquí tenemos una mujer cometiendo adulterio cibernético. Que se piensa que porque están conectadas en línea, pues, ay, no, eso no tiene nada malo. ¿Qué piensas tú, Pastor Aglao? ¿Qué piensas? Ahora hay que hablar bien clarito las cosas. Háblale, háblale. Todo bien claro. Aleluya. Pues, sí, o sea, uno dice, es tanto engaño, ¿no? En el mundo decir que si uno escribe, no hay nada malo en esto. Y la Biblia dice que si solo de pensar ya hemos adulterado. Entonces, solo de pensar si podía o no mandar el mensaje, ya estaba la contestación ahí. Pero nosotros como pastores que siempre ministramos, siempre vemos que todo empieza por un mensaje que es un mensaje sin, digamos, sin doble intención. Pero es la puerta y el camino, ¿verdad? Para que después venga la destruición. Y a veces sucede adentro de la iglesia. A veces sucede con un consejito al hermano. Porque no es solo los mundanos, no es solo los de afuera. Hemos visto, nosotros hemos aconsejado a mucha gente que el problema estuvo adentro de la iglesia. No es que se fueron y se adulteraron con gente de afuera, sino con la gente de la iglesia. Porque está en la noche, en la hora que tiene que estar dormindo, descansando, está buscando, viene la vida ajena. Entonces, si entra un mensajecito y se escribe que el hermano pide oración. Y la oración que el hermano pide es por la esposa, porque la esposa no le hace tal cosa, no le atente, no eso, no aquello. La hermana empieza a decir que va a orar y ya empieza a dar consejo y todo. Y cuando ya se ve, ya están involucrados emocionalmente, porque la mujer, más que lo que sea la parte íntima, de que sea el sexo, se involucra emocionalmente primero, ¿verdad? Y todo empieza muchas veces por un mensaje y por a veces una oración. Por un consejo, para bendecir al hermano fulano y todo demás. Entonces, sí tenemos que tener cuidado y no es solo con la gente de afuera, también adentro. Pero también el horario que nos quedamos conectados, porque cuando uno está ocioso, que no tiene lo que hace, viste que a veces nosotros decimos, ay, todo el día trabajando, entonces voy a entrar a ver lo que está pasando en la vida ajena. Y a veces ahí es la trampa. No es que uno no puede estar en las redes sociales ni nada de eso, sino que uno tiene que tener cuidado. Y mucho tiene que ver con los horarios y en el lugar a donde tú estás. Entonces, si tú sientes contentada con eso, lo primero, bloquea esta cuenta, hable con alguien, no te quedas ahí muda. Mira, yo junto con Ronnie manejamos la red de él, yo tengo la contraseña, todo y otra gente más. Y a veces, a veces me lo manda, pastora, unos perfiles de unas mujeres de bikini, y diciendo, apóstol, ore por mí, profeta, una palabra, Dios, lo primero que hago, lo bloqueo, diabla, inmunda, ¿cómo va? Pero, o sea, así desnuda que yo primero cambio la foto del perfil, después venga a pedir oración. O sea, ¿me entiendes? Hay una palabra de Dios, ni lo dejo ver, lo incluo ya de una vez, ya está bloqueado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, entonces tiene ese tipo de cosas y ninguna viene a decir que, no, es pediendo oración. Todas son pediendo oración, pero después de la oración, entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es solo que tenemos que estar atentos afuera, sino que adentro también de las amistades que tenemos, del contacto que tenemos en el celular y todo lo demás, a veces con gente que también está dentro de la iglesia, pastora. Así es, es muy cierto. Yo estoy hablando de estos casos reales porque todo esto son cosas que no somos, hemos tratado dentro de la iglesia. Y así como los pastores Oliveira, conocemos muchos otros pastores y compartimos, ¿verdad? Estos testimonios, cosas que pasan dentro de la iglesia. En el mundo pasa eso y mucho peor, pero dentro de la iglesia, para con mujeres que se supone que estén entendidas en lo que es guardarse, eso de recibir llamadas de una expareja, un exnovio, los textos, conectarte en línea. Yo conozco muchos casos de matrimonios de la iglesia que han terminado en un divorcio precisamente por eso, desafortunadamente. Entonces tenemos que estar entendidas y ser mujeres sabias, como dijo el pastor Ronnie. Pastor Ronnie, ¿qué es que tú quieres agregar a esta situación cibernética? Ella tiene toda la... Yo creo que la amistad que los padres quieren dar a sus hijos, la tiene que dar a su cónyuge. Quiero ser amigo de mi hijo, ser amigo de tu esposa, que ella sea tu amiga también. Nosotros tenemos muchos filtros en nuestra casa, en nuestra familia. Y uno de esos filtros es este, que ella tenga acceso a las redes sociales, porque en el día del matrimonio que nos propusimos no fue hasta que la red de los separe, sino hasta que la muerte los separe. Cuando te falta tiempo para estar con Dios, te sobra tiempo para pecar. Vamos otra vez. Cuando te falta tiempo para estar con Dios, te va a sobrar tiempo para pecar. Mucha gente que llega a ese punto, llega a ese punto porque perdieron el temor. ¿Qué es el temor? El temor es falta de coraje para pecar. Cuando te falta coraje para pecar, es porque tienes temor de Dios. Entonces, este tiempo de ocio, de estar muy... Las redes, las redes roban el tiempo. Antes, cuando uno iba ahí, está en el baño encerrado, hasta este tiempo. ¿Se acuerdan los testimonios de antes? No, yo estaba trabajando y me entré al baño y comencé a orar, comencé a orar. ¿Se acuerdan? Ahora ya no. Entra al baño y está con el teléfono aún allí. Entonces, mi consejo para aquellos que están en esto o están a punto de caer en eso. Recuerda, el diablo nunca se te va a presentar como algo feo. Si posible, se disfrazará en ángel o ángela de luz. El enemigo nunca te va a tentar con algo que no te gusta. Le voy a abrir un testimonio que nos ha tocado pasar. Yo cuando entré a la iglesia, a los dos meses lloré y dije, Dios, quiero casarme. Pero tenía dos meses de creyente. Quiero casarme. Antes de conocer a ella. Cuento esto en muchos lados también. Y quiero que tú me des una esposa, señora, que esa esposa tenga esta estatura, de este color de cabello, así los ojos y así, así. Y que me dé un hijo y que ese hijo se llame Gabriel. Y él, al otro día, al otro día, conocí una joven tal cual yo había orado y que tenía un hijo que se llamaba, no pensé dos veces, es de Dios. Hasta allá vino con todo, hasta el nombre tenía. Escucha eso. Entonces iba a orar, iba a la vigilia, iba a la oración y nada. Pero ella a la par, no es que usted no es creyente, yo me entrego a Cristo. No es que usted no es bautizada, yo me bautizo. Yo le dije, seguro, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y siempre que iba a lugares de oración, alguien decía, Dios te está librando de la muerte, Dios te está librando de la muerte. Dios te está dando un libramento, el diablo te quiere matar, pero Dios te está guardando. Y yo dije, que tanto libramento de muerte, si no hago nada raro. Y si me ocurrió preguntar, ¿y tu hijo? Y alguien me dijo, Ronnie, vi que caminabas con una joven que tenía un bebé. Es la esposa del narco más peligroso que tiene en la ciudad. El marido de ella está preso porque mató a su propio padre. Y ahí entendí. Que no todas las oraciones o los, el diablo si puede disfrazar de ángel de luz o de bendición. Y en ese tiempo venía una persona y me aconsejaba y decía, Ronnie, ten cuidado. Ronnie no es ella. Ronnie, atento. Ronnie. Bueno, y esta consejera. Ya usted sabe. Que tremendo. Es bien importante nosotras entender con quien nos relacionamos. Algo que yo siempre he tenido bien presente desde antes de ser pastora, igual mi esposo. Es que nosotros evitamos contacto directo con personas de sexo opuesto. Me explico. Si a mí un caballero se me acerca y me dice, ay, pastora, estoy pasando por esta situación y todo, le digo, hable con mi esposo. Esto es desde antes de ser pastores. Porque se presentan situaciones, como dijo la pastora, donde nos envolvemos emocionalmente en la situación y en la vida de alguien que puede ser atractivo para nosotras. Y el diablo es tan sutil y tan astuto que nos va a poner un hombre en una situación que va a mover nuestro corazón. Un hombre que va a tener muchos atractivos, muchas cualidades a las cuales nosotras nos sentimos atraídas. Y se puede presentar precisamente esa situación donde nosotras podemos caer en lo que dijo la pastora Clau. De que con el pensamiento vamos a adulterar, vamos a fornicar y vamos a pecar. Aún con el pensamiento, y el mismo Jesús lo dijo, ya con lo que está en tu corazón, tú no tienes que actuar sobre eso. Ya cuando está en tu corazón, en tu pensamiento, ya tú pecaste. Entonces tenemos que andar muy pendientes, estar alertas con quién nos relacionamos, en qué situación. Si a ti un caballero de la iglesia se te acerca, hermana, o yo voy a orar, ok, yo voy a orar. Pero no pongas a estar reuniéndote y a orar personalmente por esta persona, hermano. Yo lo voy a añadir a mi lista de personas con quien yo oro. Tranquilo, Dios está en control y usted sigue su camino. Porque pueden haber situaciones que el enemigo puede usar. Precisamente en el tiempo, en la época, en la estación de tu vida, donde tú estás siendo vulnerable. Donde tu matrimonio está vulnerable. Así que, oído y ojo, aquellos que tengan entendimiento para entender, oídos para escuchar, que lo hagan. ¿No me?